Búsqueda incesante, indago en el silencio, en el crepitar de la leña en noches de invierno, en la lluvia en soledad. La casa me devora, los ángeles de marosa entre las flores del jardín me contienen. La mesa servida, tanto amor que recibo, todo en su lugar y todo en paz. Falta algo, no sé lo que busco. Hace mucho tiempo, en inviernos y veranos, entre soles y lunas, tantas voces calladas, tantas fuentes vacías, tantas siluetas petrificadas en mi jardín, tantas nostalgias. Soy habitante silenciosa de un poema inconcluso, siempre en la búsqueda de aquel verso polvoriento, con palabras de corteza dura, escondido como tesoro de piratas idos. Soy como un péndulo oxidado entre las agujas de un reloj. Descifrar el misterio, la incógnita, encontrar ese verso que concluye el poema, esa poesía perfecta, única, nunca escrita.